¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda afectuosamente su profesor de GDS Darwin López del Departamento de Deportes y Creación de la Municipalidad de Linares Espero que se encuentren bien que hayan mirado los videitos de la página del fanpage que hayan visto también el canal de YouTube del Departamento de Deportes y que hayan hecho ejercicio que hayan buscado material que se hayan interiorizado acerca del reglamento del ajedrez Recuerden que en la clase pasada vimos la regla de las 50 movidas y en el día de hoy vamos a ver el mate de torre y rey versus rey Ya aquí como pueden ver en la en la plantilla la técnica se basa en ir reduciendo el espacio al rey adversario quitando el espacio ¿Cierto? Como una especie de cárcel hasta llevarlo a una de las cuatro bandas del tablero las columnas A o H y filas 1 u 8 como ya lo hemos visto en videos anteriores Acá en este mate es importante la colaboración del rey es clave para lograr el jaque mate Bueno, acá tenemos unas posiciones más comunes del mate de torre y rey versus rey acá tenemos una posición en el diagrama número 1 donde se le hace mate al fondo en la casilla H8 el rey después en el diagrama 2 en la casilla A2 es un mate lateral acá los reyes están de frente ¿Cierto? acá están de frente pero horizontalmente y en el diagrama 3 es un mate curioso cuando ya no hay más tablero no importa que los reyes estén frente a frente sino que aquí están como salto de caballo y la torre en C1 se deja caer para dar un jaque mate avanzamos ¿Cierto? estas son unas posiciones para que ustedes se mimeticen se impregnen un poco de cómo es el mate con torre cómo resulta acá vamos a avanzar y tenemos 3 diagramas más en donde hay 3 planes primero primer plan es cortar el rey adversario lo más que se pueda acá vemos que la torre de H1 se desplazó a H4 le puso una especie de barrera acá ¿Cierto? un cortafuego tremendo que el rey no puede pasar ya lo vamos a ver bien esto en el toalero de análisis el segundo plan sería una vez que le cortamos digamos el paso al rey ir ayudándonos con nuestro rey cierto blanco en este caso para apoyar la torre de los ataques enemigos del rey negro y por último el tercer plan ir reduciendo el espacio rey adversario con nuestra torre y con esto lograr darle jaque mate tal como podemos ver aquí en el diagrama de la noche ya tiene poquita escasía el rey donde escapar y ya llega la hora de enfrentar su muerte así que vamos vamos a avanzar y por último las posiciones que hay que evitar para no dejar ahogado al rey enemigo ¿Cierto? si tenemos una torre y rey acto material la torre vale 5 cuerdas 5 peones es suficiente para dar jaque mate en esta posición pero no dejar ahogado al rey ya vamos a evitar estas posiciones también lo vamos a entrenar y en el segundo diagrama también acá la torre corta en B1 y el rey está enfrente el rey no tiene movimiento en estas dos posiciones las negras juegan bueno acá tenemos preparada ya la posición vamos a hacer unos pequeños ejercicios para calentar un poquito acuérdense igual que en el diagrama que les mostré recién los rey están al frente juegan a la blanca y hacen jaque mate en una movida ¿Cuál sería esta movida? para el video unos segunditos pensar y encontrar la solución bueno acá básicamente la movida es torre H8 jaque mate ¿verdad? tal y como en el diagrama ese sería un mate rey frente a frente ¿cierto? y torre a más de una casilla de distancia dando jaque al rey pasamos al ejercicio número 2 tenemos una posición con negra ahora juega el negro y la jaque mate en una movida lo mismo paramos el videíto y encontramos la movida ganadora la que nos conduce a la puerta del tesoro por así decirlo bueno acá la jugada es torre B1 haciendo el jaque mate al rey blanco los reyes se encuentran como asalto caballo aquí no están al frente porque el rey ya no tiene más tableros donde arrancarse por eso ocurre ese fenómeno ese jaque mate pasamos a la posición 3 acá los reyes están frente a frente el rey negro se encuentra en la columna H juegan las blancas paramos el video nuevamente y cuál es la jugada yo sé que la descubrieron en sus casas la jugada es torre H2 jaque mate acuérdense que el rey blanco controla esta casilla por lo tanto el rey no puede pisar esa casilla el rey negro eso ya lo vimos en el clase anterior y vamos a nuestra posición de estudio aplicar este conocimiento para enseñarle un poquito la técnica bueno acá tenemos la posición de estudio lo primero que hay que hacer tal y como decían las plantillas cortar el rey lo más que se pueda en este caso lo vamos a cortar en la casilla H4 aquí le voy a poner el cortafuegos cierto la barrera de contención para que el rey no se pueda desplazar esta casilla no pueda ir progresando muy parecido al mate de las dos torres pero acá tenemos solamente una torre por lo tanto va a ser más trabajoso va a ser más costoso dar jaque mate esta torre va a ser una especie de guardiana igual si la torre cazadora y la torre guardiana esta sería una torre guardiana y a la vez va a darle caza al güey bueno acá el rey dice bueno me voy para atrás por ejemplo si el rey se escapa la casilla E6 o F6 o D6 eso le daríamos la gracia a nosotros porque el rey se está saliendo de esta fila ya voy a mover hacia atrás por ejemplo a la casilla E6 entonces si nos soltó esta fila ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? corta el otro pasito ¿ven? y si el rey se va más para atrás lo volvemos a cortar eso en la práctica sería muy fácil porque ya si el rey se juega hacia la octava fila simplemente lo cortaría en un H7 y con eso se nos liberaría gasto la carga ¿ya? así que en este caso vamos a volver a nuestra posición el rey va a hacer la tarea más difícil va a decir bueno acá yo me quiero ir a comer esta torre está muy rica así que vamos a tratar de amenazarla entonces aquí empieza la segunda parte del plan la segunda parte del plan es mover el rey y acercándonos hacia nuestra torre con el fin de defenderla entonces lanzamos un pasito ganamos espacio el rey nos ataca la torre peligro ¿cierto? peligro ahí ¿qué deberíamos hacer? ¿para dónde sacamos la torre? algunos pensarán no hay que desplazar toda la fila esto es muy importante si la desplazáramos toda la fila igual conduciría el mate ¿está bien? esto estaría correcto generaríamos esa especie de rectángulo en donde el rey tendría vamos a imaginar aquí dentro de este rectángulo donde escapar por este patio pero a lo mejor hay una forma de hacerlo ese patio un poquito más chiquitito y esa es la técnica ayer le hablé que en los torneos algunos jóvenes se equivocaban en el camino le empezaron a dar por lo hacker rey sin conocer la técnica bueno la técnica esta radica en que ir quitándole los espacios lo más posible al rey entonces en la casilla de cuatro una buena casilla esa fíjese que acá el rectángulo sería mucho más pequeño que el que le acabo de mostrar anteriormente obviamente que no voy a jugar a la casilla de F4 porque sería un grave error el rey me iría permiso me como la torre y me quedaría triste ¿cierto? así que no es no es una buena casilla la casilla F4 tendría que mover la torre a E4 ¿por qué E4? esta es la sutileza porque sé que el rey negro va a amenazar la torre desde la casilla F5 pero mi rey como está cerquita va a llegar a defenderla entonces ese es el secreto ¿eh? ataco la torre bueno yo ya tengo esquematizado este restangulito ¿cierto? eso todo lo imaginamos en una partida nada he hablado en una partida ¿cierto? esto vamos conversando con nosotros mismos lo tengo lo tengo ahí en el restangulito ese así que ahora es cosa de irle restringiendo más que así hasta lograr el jaquemate bueno el rey me está amenazando claramente la torre N4 ¿qué es lo que debemos hacer? defender la torre con mi rey perfecto entonces este rey tiene varias posibilidades puede jugar a la casilla C3 puede jugar a la casilla perdón a la casilla F6 a la casilla G6 o a la casilla G5 supongamos que uno juega a la casilla G5 entonces rey abandonó la columna F está abandonando la columna F que lo que debemos hacer nosotros tomando la columna F sencillo y de esta forma se achica cada vez más imaginariamente el restangulito entonces rey dice ya pero me voy para atrás voy para atrás no hay que mover la torre ahora si movemos la torre por ejemplo aquí perderíamos todo lo que habíamos hecho anteriormente se nos agrandaría más el rectángulo y el rey se empezaría a escapar más hacia el centro eso es lo que no queremos ¿verdad? por lo tanto ahora como está esta estaca aquí esta torre bien plantada ¿cierto? ahora tenemos que ganar espacio con nuestro rey y ganamos espacio en G4 ya le estamos quitando que el rey ven y impedir a la casilla que venga la casilla G5 y estamos impidiendo que venga la casilla H5 por tanto el rey tiene que tomar una decisión supongamos que el rey se va a B2 va hacia atrás ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? seguir ganando espacio con el rey si jugaran las negras lo más probable es que jugarían rey G6 o rey H6 y ahora con el rey le quitamos a dos casillas le quitamos la casilla G6 y H6 al rey enemigo bien un rey dice ya pero yo no voy a ir atrás porque si me voy a la octava fila va a ser más fácil que me mare por lo tanto voy a jugar a la casilla H7 y acá ¿cómo obligamos al rey a irse a la octava fila? un buen ejercicio sabemos que le tenemos tomado al rey la casilla G6 y la casilla H6 pero yo quiero desplazar al rey hacia la octava fila ¿cómo lo haría? bueno con esta torre ahora sería pertinente dar un jaque amenazar al rey con la torre por ejemplo el rey está coloradito ahí está en peligro jaque el rey no puede venir a la casilla G6 en H6 única jugada tendría que irse a cualquiera de estas dos casillas o H8 o AG8 supongamos que el rey se va a AG8 no está amenazando la torre la torre está muy bien plantada aquí en en la séptima fila es importante ese concepto las torres de la séptima fila son muy poderosas y y juntas si tenemos dos torres de la séptima fila vamos a provocar un remolino comiendo los peones inclusive dando jaque es un concepto remolino de las dos torres en séptima muy famoso en videos posteriores vamos a hablar de eso entonces acá el rey enemigo está amenazando mi torre a lo que debemos defenderla con nuestro rey ¿cierto? la defendimos ahí nuestra torrecita que está en F7 está muy bien y única movida única movida del rey a la casilla H8 no hay más no hay más y ahora se nos originó esta posición se nos familiariza ¿cierto? con la presentación de los diagramas que mostré de jaque mate entonces ahora como daríamos jaque mate en la casilla F8 ¿verdad? jaque mate así que eso amigo practicar este mate con torre lo vamos a repetir una vez más por ejemplo vamos a hacer otra variante donde ya vamos a cortar el rey en H4 por ejemplo esto ya lo tenemos pero el rey ahora lo vamos a tirar para acá en D6 seguimos cortándole el paso al rey vamos a ver un ejemplo que el rey nos copiere en D6 le seguimos cortando el paso y que se nos vaya al fondo listo ahora el rey va a empezar a amenazar nuestra torre nuestra torre está muy bien ahí cortando al rey impecable ahora avanzamos nuestro rey seguimos avanzando nuestro rey seguimos avanzando nuestro rey rey C1 y no amenaza la torre ¿dónde sacaríamos la torre? buena pregunta fíjense que acá le tenemos esta especie ya el rey tiene toda esta básicamente estas casillas para poder moverse no es que el rey de un puro salto llegue hasta otra pero sí son opciones que tiene el rey en un futuro entonces el rey ¿qué es lo que hace acá? ¿por dónde sacamos nuestra torrecita? está comiendo la torre acá no está haciendo maldad el rey negro ¿cierto? sacamos la torre de la casilla E7 porque sí que cuando el rey me amenace vamos a hacerlo imaginariamente en azul voy a jugar mi torre en E7 porque sí que cuando venga el rey hace uno mi rey blanco va a defender la torre aquí eso lo pensamos nosotros es un ejercicio que hacemos cerebral vamos a la torre el rey no amenaza cha-chan y defendimos la torre que el rey se va a G8 que lo volvemos a cortar en E7 ya el rey fíjense tiene dos casillas donde arrancarse única jugada no hay más y ojo con esto ojo con lo que viene a continuación evitar este tipo de posiciones que ya lo vamos a ver evitar la torre en diagonal es el rey ahí lo dejamos abogado así que eso no nos conviene simplemente movemos el rey el rey viene acá a la casilla G8 no tiene más y ahora una movida de espera conservando la columna como si el negro jugara a la casilla H8 nosotros lo mataríamos acá ¿cierto? entonces perdemos un tiempecito sacamos la torre lejos obligamos al rey a ir a la casilla H8 y ahora le damos a G8 ¿ven? es una técnica para ir acortándole cada vez más casillas al rey como una especie de cárcel ¿cierto? reducir reducir el terreno hasta llegar a lo que queremos a la G8 hay otras personas que lo hacen por ejemplo esperan una posición donde los reyes estén enfrente por ejemplo aquí quien juega por ejemplo aquí supongamos que juega acá juega aquí juega acá y juega aquí en D6 entonces algunos esperan que el rey se coloque acá para ayudar a darle a que mate al H8 juega allá lo persigo hasta que se me venga acá y los reyes frente a frente y darle a que mate al H8 es por feo así que no quiere lo persigo y ahora si el rey se tiene que colocar al frente y le damos a que mate también es otro método un poquito más trabajoso de repente pero el método de ir cortándole las columnas y las filas reyes es lo más recomendable es lo que le recomiendo yo ya esa es la técnica de estoy rey versus rey alto trabajo de rey alto trabajo de torre eso es lo bonito de la G8 del trabajo colaborativo cuando se trabaja en equipo se solucionan muchas cosas se organiza bien y se da jaque mate vamos a pasar a la siguiente posición lo que hay que evitar que es la tercera plantilla de la de que mostré al principio tenemos que evitar este tipo de posiciones de jugar mal acá lo tenemos totalmente ganado al rey negro pero una jugada errónea o equívoca nos llevaría a cierto a un desastre lo que no hay que hacer aquí en esta posición por ejemplo es torre B2 grave error porque ahora no le dejaba un espacio al rey donde mover acuérdense que el rey defiende la torre de G7 y el rey no tiene donde mover por lo tanto sería ahogado ahogado sería esta posición esa posición grabársela bien en la mente aquí la torre acá eso sí que está malo no eso sí que no acá lo correcto sería dar jaque el rey se mueve a G8 y perder un tiempo dominando la columna para que el rey se mueva a la casilla F8 y poder nosotros rematar con mate en la casilla H8 cualquier jugada que hagamos por ejemplo torre H3 fíjense que el rey no tiene movimiento no puede ir a la casilla H8 ni G7 ni F7 única rey F8 y ahora simplemente jaque mate ¿ven? eso sería correcto y la última posición una posición súper curiosa acá juega la blanca entonces ustedes dirían ah pero es que hay que cortar el rey lo máximo que se pueda sí ojo pero ojo con no dejarlo gado acá todas las jugadas son varias bueno la mejor jugada sería jugar torre C1 para luego dejar que mate al rey acá puede ser que los reyes están al frente pero por ejemplo si nosotros jugamos una jugada terriblemente mala como torre B1 dejamos al rey enemigo sin movimiento y sería ahogado ¿ven? acuérdense del ahogado tablas por ahogado dolor de cabeza tenemos material de más no queremos que nos pase esto ¿cierto? entonces pensar bien antes de tomar una decisión pensar antes de actuar eso es lo bueno que nos trae en ajedrez acá lo correcto sería torre C1 el rey juega B8 y ahora simplemente perdemos un tiempo dominando la columna siempre dominando la columna para volver a que el rey se esconda a la casilla A8 un pasito o acá da lo mismo no aquí porque ahí no nos come la torre por ejemplo buscamos torre C4 única movida del rey y ahora rematamos con mate y no con empate ven amigos espero que hayan entendido el concepto de dar mate la técnica para dar mate de torre rey versus rey esto se practica lo pueden practicar con el ordenador jugar poner una posición jugar en un tablero con un amigo con su papá con su mamá con su tío practicar este mate varias veces va a ser que sean unos mejores ajedrecistas y que entiendan un poquito más de ajedrez que es el objetivo de esto ya en clase pasada vimos el mate con dama que es más facilito porque la dama es más poderosa que la torre este es un poquito más complicado porque la torre necesita más de ayuda del rey para lograr el dicho objetivo y amigos en el próximo video vamos a resolver ejercicio vamos a ver cómo se inicia la partida de ajedrez hablar de la apertura de la fase de la partida de ajedrez de la apertura del medio juego al final siempre de forma gradual para que no se sienta tan difícil tan pesado este curso la ajedrez es un juego complejo pero si lo entregamos de forma amena didácticamente no va a haber mayores problemas para que ustedes entiendan ok se despide ese profesor les mando un abrazo cariñoso afectuoso que estén muy bien en su casa vean videos del fanpage vean videos del canal de youtube si les gusta otro deporte están cordialmente invitados a que vean el tai chi el fútbol de área a área con el profesor Noah que está muy bueno las clases de entrenamiento funcional el fitness el kickboxing la zumba y hay muchos más que se me olvidan en este minuto pero si hay una gran gama de actividades deportivas así que ya me despido que estén muy bien amigos nos vemos en un próximo video